Plaqueta y tres segunditos Volverán tus ojos a alumbrar Mi habitación Como un gato por el tejado En busca de dar cobijo A su corazón El silbido del viento Va envolviendo las caricias Que he perdido yo Se ha hecho dueño del tiempo Y en mi reloj Ya no marcan las dos Va flagelando el silencio Las palabras que desnudas Se han quedado De carecer sentimiento Y el olvido Su alma les ha arrebatado Historias que se han perdido En el recuerdo Amor es que yo no olvido Por eso escribo Para sentirlo 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 A la suave timidez De unos besos que te miran Y con recelo Se posaron en tu mejilla Al susurro que no llegó a crujir Los deseos del placer Fue divulgando Que no supo querer Fue divulgando Fue divulgando Que no supo querer ¡Vale, Xochitl! Por eso escribo Para sentirlo 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 Por eso escribo para sentirlo, por eso escribo, para sentirlo, por eso escribo, para sentirlo. A la suave timidez de unos besos que te miran, y con recelo se posaron en tu mejilla, al susurro que no llegó a crujir, lo deseo del placer, fue divulgando que no supo querer. Fue divulgando que no supo querer, fue divulgando que no supo querer. ¡Qué bonito! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Evo tu ropa! ¡Ole, ole, ole! ¡Evo tu ropa! ¡Evo tu ropa! ¡Me style de los niños! ¡Chao, cha cha! ¡Chau, chau, chau!